Los sonidos del deporte, los gritos de alegría, también alguna que otra lágrima de tristeza de los equipos que están participando en el torneo organizado por el Caima Villaverde. Estamos en el pabellón José Perdomo Unpierre, donde se están desarrollando los partidos de los más pequeños, los alevines, llegados desde todos los puntos del archipiálogo y de la geografía peninsular. Bueno, pues es una oportunidad más para seguir formando a nuestros jugadores a través del balonmano. Bueno, estamos muy contentos por la apuesta del Cabildo de Fuerteventura, por Corralejo, por el Ayuntamiento de La Oliva, que apuesten fuerte por el balonmano, que es un deporte que nos queremos desde siempre. Y muy contentos y felicitamos al balonmano Caima por la organización y por su invitación. Es nuestra primera participación aquí y muy contentos. El ambiente y tenemos la suerte de disputar las finales, pues todo es muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, pues el nivel es muy heterogéneo. Lo bonito de cuando participas en un torneo con equipos de distintas partes, pues aprendes de todo el mundo porque todo el mundo trabaja distinto, ¿no? Y aquí pues está lo bonito de disfrutar de un torneo de este tipo porque el nivel es diferente, es distinto para nosotros, hay detalles distintos y eso pues nos enriquece a todos, ¿no? Aprender de todos y eso pues está muy bien, totalmente. Aquí estamos todos tomando notas y mirando lo que hace uno, lo que hace el otro para, bueno, para seguir mejorando. Bueno, para las niñas esto es muy importante porque con esta edad participar en una cosa así, pues significa mucho. Así que veníamos con mucha ilusión y bueno, llegando a la final como hemos llegado, pues estamos súper contentas. Sí, todos se juntamos. Bueno, este sitio es maravilloso, la temperatura ideal y la verdad es que lo que se busca yo creo en estos torneos es que hagan amigas, amigos y bueno, así ha sido, ¿eh? Estas vienen 12 pero se van más de 12 porque ya tienen ciertas amizades con cierta niña y de muchos equipos, ¿eh? Porque es verdad que en el hotel no estamos todos, pero también aquí en las gradas pues hablaban con gente y muy bien, me gusta eso. Bueno, ahora ya quedamos las mejores y Granos Dios la verdad es que tiene muy buen equipo en todos los puestos, yo veo. Entonces, siendo alevines me parece mucho nivel, ¿eh? ¡Gracias!